Hey muy buenas a todos, aquí Sokicomentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso vamos a jugar con la Auger En este caso es la Auger Bastión, en plan Overwatch y tal Y bueno, jugamos con el modelo épico, este es el modelo legendario, el modelo épico como recordaréis eran duales Con lo cual creo que la jugabilidad cambia totalmente, con lo cual vamos a jugar con este ermita, ¿vale? Muchos me decís, me acuerdo en el vídeo de las duales, que por qué le ponía mirilla a las duales Y es porque ella misma tiene una mirilla incorporada que no es del todo mala, por eso no la cambio Y claro, las duales no se puede quitar la mirilla, o sea, no le puedes... ¿Para qué le vas a poner una mirilla a las duales? Ya la tiene puesta, ¿no? No la vas a usar, pero bueno, en general, ¿qué hace este arma, vale? Aparte de ser singular, o sea, individual, no es una dual Pues tiene fortificado, ¿vale? Y aparte que pone que reduce la dispersión de cadera cuando te deslizas la otra Pero bueno, otorga un escuro protector mientras estás agachado, tumbado o al deslizarte Con lo cual, esta arma para deslizarte en la cara de la gente o para estar agachado o para campear tumbado Que yo no voy a jugar así, ¿vale? Pero bueno, en principio, en principio, veremos cómo es el arma Porque ya la he probado un poquito, en general otros modelos Y no me gusta mucho cuando la he cogido del suelo porque es un arma muy lenta Tarda mucho en llegar a la cadencia buena y tampoco tiene tanto daño como parece Así que yo creo que vamos a pasar dificultades con este arma Vamos a ver qué tal se nos dan las partidas Igual juego una de cada por cambiar un poco Que es la última vez que he subido un par de partidas de contra todos y tal Así que venga, chavales, a por ello Bueno, chavales, vamos a ver qué tal Creo que nos toca sufrir porque este arma, la verdad, es que a mí no me gusta mucho O sea, es un arma que creo que te obliga bastante a campear De hecho, pues prácticamente nadie la utiliza Mando, por favor, voy a dar unas vueltecidas para ver si se pone bien Porque, madre mía, está muy trole últimamente el mando No sé qué le pasa, tío, que tengo... Yo os digo, tengo algo, bluetooth, que no sé qué pollas es Que me está jodiendo la puñetera vida con el mando, tío O sea, no es todo el rato, son momentos puntuales Pero tengo que revisar o mis padres preguntar a ver si se ha puesto algo en casa Que me joda porque, no sé O sea, es que se le va la pinza mucho al mando Demasiadas veces últimamente se le va Y eso no me gusta porque, pues, si me pasan un momento importante Fallo las balas y me matan Así que, cuidado Vale, por aquí hay bastante gente, ¿verdad? Vamos a ir disparando ya Me quedé sin balas y voy a morir Bueno, ya me tiro yo, no pasa nada Igualmente estaba muerto ahí, ¿eh? Pero bueno, eh... No me gusta meterme por aquí con esto Es que es muy lento O sea, hasta que no empiece a disparar un montón Es súper lento Me acaban de disparar desde la... Voy a tirar un barba aquí Ya vendrá alguien Vale, viene uno por nuestra espalda Pero giraos Son... Mis compañeros son cafres, ¿verdad? O sea, son cafres Están viendo que le están disparando por el lateral y ni se giran ¿Para qué? Total Ni el que le han disparado ni de detrás Ninguno de los dos Joder, de cerca, tío, te explotan, ¿eh? O sea, o tienes un cuidado de la hostia Y apuntas bien O te explotan O intentar darle la cabeza Porque también... Madre mía, ¿eh? Os digo, os digo que es muy lenta el arma, ¿eh? Parece que no, pero es lentilla Tengo... Me tiro esto Compañero, por favor No se enteran de nada, tío No se enteran de nada Acaba de pasar por el lado suyo disparando Y no ha hecho nada el compañero, tío Creo que viene uno por aquí Voy a esperar Vale Los compañeros están súper atontados Os lo digo, ¿eh? Pero muy, muy atontados Buah, esa baja no sé ni cómo la he hecho Voy a recargar Me estoy quedando demasiado por aquí Pero es que no me fío nada de los compañeros Están muy tontos, ¿eh? O sea, os lo digo Vale, bien Tenemos uno por aquí, ¿verdad? Vale, tenemos esto Y el paquetillo Que el paquetillo va a ir a... Esperar a que recargue Porque va a entrar gente a por mí Y estoy sin balas Tengo que hacer pre-fires muchas veces, ¿eh? Con este arma No me siento demasiado cómodo jugando con ella Ya os lo digo Es demasiado lenta de primeras O sea, te explotan Como te venga un tío medianamente listo O que esté un poco avispado Te destroza, vamos O sea No puedes competir con la cadencia de algunas armas En algunos unos contra unos Vale, parece que el equipo está espabilando un poco, ¿verdad? Voy a tirar el paquetillo A ver qué nos trae Que últimamente... Bueno, a ver Es el paquete épico Tiene que portar bien, ¿no? Es caro O sea, me tiene que dar rachitas buenas Están todos en la casita esa, ¿verdad? Por cierto, ya me mando Parece que ha dejado de trolear Suele sal al inicio de las partidas No sé qué le pasa Pero está muy troll, tío Es un Apex Uf, primera vez que me suelta esto Un Apex, ¿eh? Hay uno ahí Yo creo que saben que estoy aquí campeando Más o menos A ver, es que con este arma tengo que hacer esto Se han pillado la partida 2 Es un poquito campero, lo reconozco Pero es que no puedo rusiar con este arma, chavales Es muy mala de cerca Y de lejos estoy... Estoy haciendo unas vagas Que tampoco me las creo mucho, ¿eh? Tampoco os penséis que me creo mucho Las vagas que estoy haciendo de cerca Pero bueno, eh... Bueno, de lejos me refiero Eh... Como os digo Tengo ya el Apex Que lo podremos tirar en cuanto vea oportunidad No lo voy a pensar mucho Y por aquí podemos ir Porque viene alguien, ¿verdad? Es que voy ya apuntando Haciendo pre-aim Porque sé que me van a reventar O sea Mirad Ese uno contra uno, por ejemplo Casi pillo Está a puntito, ¿eh? Por aquí viene alguien Es que tengo que ir así Metiendo mira todo el rato Parece que los compañeros en general Han espabilado un poco, ¿no? Porque, como os digo Había alguno de ellos Que han pasado por delante Estaban disparando Y no hacía nada el cabrón Menos mal que el rebobinar me ha salvo la vida Aparte de recargar el arma Me ha salvo la vida Vamos por aquí Que hay un compañero Que le han matado Vale Tenemos balas eficientes para matar otro más Y tiramos el rebobinar Vale, nos lo tiramos ya Además creo que lo he hecho bien Porque así Nos libramos un poquito Uff Menos mal que le dan la cabeza Es que muy lenta, tío Siempre me dejan rojo con este arma Ah, me acabo de disparar Siempre me dejan rojo con este arma, tío Siempre, ¿eh? Todos los uno contra uno acabo rojo, tío Y no me matan de milagro Porque les doy la cabeza, yo creo Pero si no Estoy muy jodido A ver Voy a moverme por aquí Que creo que por aquí vienen bastantes A ver ¿Qué tal por aquí? ¿Hay gente o no? Debería Vale Tengo el Apex Que de momento lo estoy guardando Porque como sigo en racha y tal Pues no lo quiero tirar Pero no sé si voy a tener que hacer algo ya, ¿eh? Con el Apex A ver Tenemos uno arriba Que creo que no me ha visto Ha pasado de mí Así que voy a darle la vuelta Si no se gira, estaría guay Ah, que está campeándome Buah, pues le he destrozado ¡Qué buena esa! Vale, tenemos de nuevo paquete Estamos a cinco puntos del UBSAT Por aquí me puede venir alguien Voy a recular un momento No parece Así que con vuestro permiso Voy a tirar por aquí el paquetillo Y ahora dentro de nada Tiro el Apex Vale, tenemos el UBSAT Oye Acaban de tirar un PEM Acaban de tirar un PEM, ¿verdad? Pero un PEM de los tochos, ¿no? O sea, que me he salvado La vida O sea O sea, mi Apex iba a ser destruido ¡Otro Apex! Tengo dos Hostia, puta Esto puede ser muy interesante, ¿eh? Estamos con un PEM Nos han tirado un PEM, ¿vale? Y el PEM nos jode bastante Oh, enemigo No me ven No os preocupéis Me está haciendo cosas raras el mando otra vez Y a mí no gusta de eso Hostia, el PEM, tío Nos está... Ah, ya se ha quitado el PEM, ¿verdad? Parece que ya se ha quitado, sí Viene uno por la espalda Eh, tenemos dos Apex Y el UBSAT Lo voy a tirar ya Porque se va a ir el contra-UAV Y voy a tirar ya el Apex, ¿eh? Voy a tirar ya el Apex Que tenemos dos Y al final se va a acabar la partida Hostia, pues al final El arma no está yendo tan mal Como esperaba Pero... Porque estoy jugando súper conservador La verdad Vamos a reventar No es el épico, ¿vale? Que usamos el otro día Pero así veis la diferencia con el otro Pero que también mata a ella Estáis viendo que esto es una burlada de racha Además que tengo el UBSAT Y puedo aprovechar un montón Vale, tenemos los misiles, ¿eh? Para tirar también De hecho, vamos para allá Que hay un montón de gente Eh, uno por aquí ¿Dónde está? Está aquí metido, ¿verdad? Ah, tío, el misil ya toma por culo El de dentro no le he matado Se me ha escapado ¿Cuánta racha llevo, por cierto? En plan... Aunque contando a rachas da igual Llevo un montón, ¿eh? Voy por aquí Que creo que están por aquí ellos Me han matado Sí, me han matado Me han jodido la racha Qué cabrones ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el que me ha matado? No sé quién ha sido Se me va a acabar Ah, no, bueno, sí 8 segundos Tengo otro, ¿eh? Si no se me ha duplicado Que creo que en este juego te los guardan Por eso lo he cogido En principio Me están disparando por la espalda, saco Se me acabo ya Vale, tengo el otro Tengo el otro No os preocupéis Tiro el UOV Me voy a esconder donde estaba otra vez Y... Tiramos el la racha, ¿vale? No es mal sitio Pero me han pillado Es lo que hay A veces se pierde A veces se gana A veces se pierde Voy a volver a tumbarme aquí Y lo volvemos a sacar Esto es un chollo, ¿eh? Madre mía, tío Con los Apex Soy el hombre de los Apex Estarán flipando los del otro Que vas haciendo Pero, tío Que se ha sacado dos, ¿sabes? O sea, los paquetes épicos Súper rentables, ¿eh? Vamos a dar otra vueltecita, chavales Vale, vamos por aquí ahora Ya ni les veo, ¿sabes? Yo disparo por disparar Y los reviento Unos misilillos por ahí Vamos a meter un poquito de nitro Este tiene... Cuando sale la cruz esa Es que tiene protección de respawn Si no me equivoco O algo así Tirador en la ventana Pues el tirador de la ventana Le acabo de reventar el culo Vamos a ir por aquí Mira, me quedan 22 segundos Cambiamos un poquito de respawn Parece que han cambiado el respawn Estoy ahí Y soy el piloto máster, ¿eh? De esta racha Soy el más mejor piloto del universo Creo que los tengo detrás Pero igualmente estos dos Que están matando a mis compañeros Hay que matarles También hay que tener en cuenta Que ellos me ven la racha, ¿vale? En el minimapa O sea, ellos pueden huir de mi racha Porque lo están viendo Vale, me acaban de volver a matar Me han pillado tras el sitio, ¿eh, cabrones? Era de esperar, la verdad Me voy a tirar los misiles Porque tienen protección de respawn Vaya, me he vuelto loco Tienen protección de respawn Y me revientan Por cierto, menos mal que estoy matando yo Porque mis compañeros No es que maten mucho La verdad Ey, que me voy a tirar el rebobinar Pero no ha sido posible Oye, que igual perdemos, ¿eh? Ahora fuera bromas Que tengo que ponerme en serio Fuera bromas Que esto podemos perderlo, ¿eh? Vale, están matando a los compañeros Perfecto Digo, cuidado que igual perdemos y todo Vale, vale, compañeros Muy bien Uf, esta partida Porque he matado yo una barbaridad, ¿eh? Al final El paquete de ayuda épico Me parece que lo voy a ver en todos los lives Porque me garantiza Minimum Warden Por lo que estoy viendo Y si me da dos Apex regalados Pues yo lo firmo bastante, la verdad Así que no sé La verdad es que los compañeros Bastante la mierdísima, ¿no? Vamos allá, chavales Poco se habla No lo he comentado durante el gameplay Pero creo que algunas veces El escudo, ¿veis? Como me agacho y pone Escudo protector Escudo protector, ¿sabes? O sea, si me agacho Y me deslizo y tal Tengo escudo protector Y yo creo que eso Me ha salvado varias veces Si soy sincero, ¿vale? Antes O sea, me han dejado muy rojo Muchos unos contra unos Así que si me agacho Mejor porque sacamos el escudo protector Y tenemos un poquito más de vida Así que bien Aquí tenemos uno Que está sin jugar ¿Vale? De muy, muy cerca No hace falta apuntar tampoco, ¿eh? A ver, yo apunto Porque quiero dar tuba las balas Pero este se me ha escapado Vale, muerto Si sacamos el V rápido Es buena señal Así que yo me voy deslizando Y agachado Porque sé que así tengo más armadura Vaya liada Que te acabas de llevar, compañero Tengo uno detrás Ya era demasiado, ¿sabes? Ya era demasiado Lo que he hecho ahí dentro Bueno, igualmente Me he puesto, por cierto El... No sé si me lo voy a sacar Pero lo probaremos en otro live No os preocupéis Me he puesto la rachilla esta Del dron Que se queda patrullando la zona Que no sé cómo se llama ahora mismo Que se llama perro guardián o algo así Y se queda como patrullando la zona Y creo que mola bastante, la verdad Joder, que mal le he apuntado ahí, tío Me está... No paran de nacerme por aquí ¿Me pueden dar un poco de descanso? Pregunto, ¿eh? O sea, puedo recargar Me he puesto... Por cierto, me he cambiado Me he quitado el cañón Y me he puesto cargador Que he visto que antes Me he quedado flojo de balas varias veces Así que creo que es buena idea El tema de llevar más balitas, ¿verdad? Joder, me estoy poniendo las botas Mira, nos lo hemos sacado Vamos a ponerlo a ver qué tal Eh... Creo que el tío en vez de seguirme Se pone a rastrear la zona Y busca gente, ¿vale? O sea, en plan En vez de seguirme a mí Y defenderme Cuando me matan o lo que sea O mientras disparo El tío se queda por la zona Dando vueltas Y va matando gente Creo que es buena idea Por probarlo simplemente Es el modelo épico, ¿vale? He dicho, mira Vean que estamos aquí probando ratas y tal Últimamente Pues vamos a darle cañita ¿Vale? El enemigo ha lanzado un controvo a V Tenemos el rebobinar En caso de que estemos puteaditos Y para recuperar balas, obviamente Tiendo unas pequeñas vueltas por aquí Mi dron ha matado a alguien El vulture ese raro No sé si se llama vulture O como se llama en este juego Porque cada juego le cambian el nombre Y ya tenemos el vs No, todavía no ¿Puedes matar a alguien, señor? Estaba patrullando el pampas Pero patrulla mal, ¿eh? Yo no le contrataría Como fuerza de protección, vamos O de patrulla Yo por... Si fuese alguien Que tiene un negocio o algo No lo contrato De hecho, sí Creo que lo han matado ya, ¿no? No lo sé exactamente Porque no sé Como no veo el minimapa No sé si está por ahí todavía El tío rondando, ¿sabes? Pero no lo he visto matar mucho, la verdad O sea, que tampoco es que te creas Esto que ha sido demasiado buena idea Ponérselo Voy a tirarme esto Porque así recargo Y voy a por el del tirón Joder, me has venido de puta madre Detrás del otro A ver, no está del todo mal el arma Pero me siento muy cardíaco Los unos contra unos La verdad es que estos tíos No son tan buenos como los de antes Pero, joder Me siento muy cardíaco Con estas rachas A ver qué tal Se ha sacado un warden a alguien Por cierto, ahora que me di cuenta Que, por cierto Lleva dos torretas el warden ¿Quién lleva...? O sea, ¿quién se ha sacado Un puñetero warden? Te estoy reventando que flipas Es una cosa que me parece Súper extraña Es en plan Oye, estoy reventando ¿Quién coño lleva un warden? Estoy matando Estoy masacrando a todo el mundo No sé, tío Tenemos una ahí Vale, esos pre-fires ahí Con el arma esta Es sobre todo hacer pre-fires Con este arma, la verdad Vale A ver El camuflaje en mi cara No es demasiado útil Me has engañado un momento Pero un poquito Solo un poquito Vale Yo creo que la vamos a ganar Tenemos un tío Que está avanzando lento Pero el tío debe estar campeando un poco Porque la verdad es que No le llevo ventajilla Y tenemos otro por detrás Vale Pues ahí está, chavales Una killcam de tres Muy bien, la verdad Oye Pensaba que el arma iba a ser peor Pero sí que es verdad Que esta gente no era tan buena Como los de antes Pero coño O sea, realmente Si andas saltando Te deslizas Te agachas Tienes el escudo protector Y aguantas algún disparillo más Y obviamente Si te vienen varios seguidos Con la cadencia máxima Es cuando les revientas Como han pasado varias veces, ¿no? Pero bueno Partía súper rápida Me ha sorprendido para bien el arma No la usaré mucho más Pero he de decir Que no está del todo mal Esta, esta bien Esta guay Si queréis usarla Pues está, está ok Está bien, está decente Nada más gente Si os ha gustado el viaje Si os ha gustado el viaje Pues no me gustan A favor, no se suscríbanse Para más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!